Habitantes del sector CDI en el barrio Villa Melisa reclaman al CISBEN, dicen que no es justo que están en extrema pobreza y el nivel del CISBEN tenga un puntaje alto, arriesgándose a perder los beneficios del Estado como familias en acción. El tema de hoy es sobre el CISBEN. Yo vengo de allá de una invasión que se llama Nuevo Milenio y me dieron una casa acá en Villa Melisa. No es justo que ahora yo aparezca en el CISBEN tipo C11, donde yo estoy en pobreza extrema. Yo quiero que la gente del CISBEN venga y nos arregle ese problema que tenemos acá, en la comunidad de acá de Villa Melisa, en la Manzana 56. Ven que vengan arreglándose el problema porque imaginen ustedes, nosotros somos una persona pobre que no me vea la casa como la tenemos, allá atrás hay todo y somos estratos bajos, no somos estratos altos. Los habitantes de esta manzana del sector CDI manifiestan no tener empleo y piden al CISBEN actualizar la información y corregirla. El CISBEN en la selección de los estratos, pues hemos salido, estando en pobreza extrema, nos salió un puntaje, una calificación bastante alta y entonces eso evita que recibamos beneficios, porque salimos como si fuéramos personas que tenemos empleo, que tenemos ingresos altos y ni siquiera nosotros tenemos un sueldo, tenemos nada, o sea la mayoría por aquí estamos desempleados, porque a raíz de la pandemia perdimos los empleos, estamos sin trabajo y entonces con ese trato que nos pusieron, es imposible recibir beneficios porque creen que uno es una persona solvente que recibe sueldo o alguna cosa. De esta manera le hacen un llamado a los entes encargados para que se apersonen de la situación y no permitan que pierdan el subsidio de familias en acción por culpa del CISBEN. Para Informativo Noticable, Juan David Blanco, somos parte de la noticia.